Los paquetes específicos de BOMAP ofrecen capacidades comerciales desde el gráfico o desde el DOM integrado para acciones, futuros y criptomonedas. Vaya a la página web Paquetes y Precios de BOMAP y desplácese hacia abajo hasta la sección Trading y compare los paquetes si está interesado en esta característica del Trading. Cuando inicie BOMAP, el modo Ejecutar opción que elija determinará dónde se llevarán a cabo sus operaciones. Por ejemplo, si elige el modo Simulado, se conectará al mercado en vivo, pero la actividad comercial se simulará dentro del entorno cerrado de BOMAP. Si elige el modo de negociación de opciones de ejecución, la actividad comercial se llevará a cabo dentro de su cuenta financiada o tal vez en una cuenta demo en vivo de su corredor. Si elige el modo de reproducción, su actividad comercial solo tiene lugar en datos previamente registrados. Tenga en cuenta que el modo de Trading y reproducción está disponible para todos los paquetes de BOMAP. Seleccionemos Modo Simulado. Cargaremos nuestro espacio de trabajo anterior y grabaremos nuestros datos en vivo para que podamos acceder a ellos más tarde en el modo de reproducción si lo deseamos. Una vez que BOMAP está abierto, una forma rápida de verificar qué modo seleccionó previamente es mirando hacia abajo en la esquina inferior derecha de la aplicación BOMAP. Tenga en cuenta que indica que nuestros datos están en vivo y nuestro comercio es simulado. Si dice Trading Real, entonces Trading Activity estaría dentro de su cuenta de corretaje financiada. A continuación, hagamos clic en la herramienta candado aquí en la barra de herramientas. Esto muestra o oculta el panel de control comercial. Vamos a mostrarlo. Tenga en cuenta que TCP o panel de control comercial se abre en una columna separada a la izquierda de la aplicación BOMAP. Podemos expandir o contraer el TCP como cualquier otra columna. También podemos moverlo hacia el lado derecho si lo deseamos. El TCP está actualmente desactivado. Hagamos clic en el menú desplegable y podemos seleccionar Trading desde el Chart Dome o Ambos. Vamos a seleccionar ambos. Tenga en cuenta que la herramienta TCP con el icono del candado se abre y es verde. Esto significa que hacer clic en la ventana de operaciones en vivo desde el gráfico aquí puede generar una operación. Cubriremos las características de TCP en un video separado. ¡Gracias! ¡Gracias!